Nosotros desde AHF Argentina, desde hace varios años que venimos midiendo qué tal es el uso de preservativo, a todas las personas que se acercan a nuestros centros comunitarios de salud sexual o cuando hacemos algún test de VIH le preguntamos el uso de preservativo, bueno, las cifras son bastante desalentadoras. Y además eso, que el no usarlo se acompaña con los nuevos diagnósticos. Y como vos decías, pasa tanto en los jóvenes que por ahí en primavera y fiesta del estudiante siempre tratamos de manejar el mensaje hacia esa comunidad. Pero cuando medimos en adultos mayores pasa lo mismo y han aumentado muchísimo las infecciones de transmisión sexual, entre ellas sífilis y VIH, en las personas mayores de 50, mayores de 60, de 70. Y bueno, que también es difícil que utilicen el preservativo a esas edades. Ahora voy a eso, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando le hacen el estudio, le dan el resultado del estudio, ¿cuál es la respuesta? ¿Por qué no usan? ¿Por qué son tan ariscos al usar el preservativo, a cuidarse y a cuidar al otro? Por un lado nos dicen el tema de tenerlo a mano cuando lo necesiten. Es difícil eso. Ahí nosotros lo que planteamos es, por un lado, el tema de que sigan estando disponibles de forma gratuita. Lamentablemente en estos tiempos hay muy poca disponibilidad en hospitales y en centros de salud para que uno pueda entregar el preservativo, ir a buscarlo de forma gratuita. ¿Sigue el tabú? ¿Sigue el tabú de ir a buscar, comprar? Quizás para esa edad está más marcado, ¿o no? Sí, sigue el tabú. También el tema de la accesibilidad, más allá del ir a comprarlo, cuando lo queremos retirar de forma gratuita, los preservativos como tantos otros productos han aumentado, por ahí no son accesibles tampoco los lugares. Solamente es en los hospitales o centros de salud, a veces en algunos horarios reducidos. Entonces también nosotros venimos planteando la necesidad de que estén en todos lados, digamos, en las canchas de fútbol, en los teatros, en los cines, en las escuelas, bueno, en los eventos masivos, que uno no tenga dificultades para acceder al preservativo. El problema que tenemos ahora es que, bueno, no hay suficiente cantidad, con lo cual ahí se suma también esto, que no hay disponibilidad, tampoco estamos mejorando la accesibilidad. Lo que vos decís del tabú sigue siendo tabú. Y también a veces porque los mensajes que se han dado en los años anteriores, con respecto al uso de preservativos, siempre está acompañado como desde el miedo, como de que tenés que usar porque si no te va a pasar algo malo. Y nos parece que el mensaje tiene que ser más desde el placer, desde el disfrute, de uno poder disfrutar una vida sexual sana, saludable, y que de esa manera se va a disfrutar de la misma manera o mejor, porque uno no va a estar después pensando en qué pasó en esa relación. En directora, los números realmente son como muy fuertes, porque un 80% que no utilice preservativos es un número bastante alarmante. ¿Cree que hay que reforzar la campaña? Porque yo creo que ya todos, o la mayoría, sabe lo importante que es el uso, como decía Maru, de cuidar la salud, de cuidar al otro. Pero el reforzar la campaña sería como más importante también. Sí, totalmente. Creo que hubo como un relaje en estos últimos años. La última campaña fuerte de usar preservativos fue hace como 15 años atrás, que fue el de que si no hay triqui-triqui no hay bambán, que siempre la mencionamos porque, bueno, fue la última masiva, que evidentemente sirvió porque a todos nos quedó dando vueltas, y después no hubo. Entonces creo que eso, si uno no hay campaña, pareciera que uno ya no debería preocuparse tanto. Entonces es necesario tener ese tipo de campañas. A nivel gobierno, digo, también, porque hay muchas fundaciones, incluso marcas de preservativos que hacen campañas, pero creemos que tiene que ser una cuestión mucho más global, digo, de que en todos los canales, en todas las radios, podamos tener algún tipo de spot para recordar que sigue siendo importante utilizar preservativo en todas nuestras relaciones sexuales, y de principio a final, porque algunos dicen lo uso a veces, lo uso a... bueno, no, siempre, en todas, no solamente por el VIH, que por ahí era con lo que más se asociaba en las campañas anteriores, sino con todas las infecciones de transmisión sexual. Realmente el aumento de sífilis, de gonorrea, digo, nos preocupa, porque, bueno, con el preservativo evitaríamos o tendríamos una reducción de los nuevos diagnósticos, pero bueno, no se habla de esto, digamos. Claro, y eso, ¿no? Desde el círculo íntimo de la casa, de la familia, que este tema sea... que todos desde chiquititos sepan, ¿no? Sí, de la familia, y también es importante que en Argentina tenemos la ley ESI, la de Educación Sexual Integral, que lamentablemente no se aplica, y es una ley muy buena porque es un derecho de los jóvenes, de los adolescentes, de todas las personas, digo, estudiantes, que puedan acceder a esa información, que la información esté democratizada, que no dependa de si en tu familia se habla o no, porque después sabemos que algunas familias esquivan algunos temas, les cuesta masa, hay cuestiones religiosas, lo que sea, pero es un derecho de los adolescentes de poder acceder a esta información. Entonces, si uno también a edad más temprana puede hablar de la importancia de usar preservativo en todas nuestras relaciones sexuales, también podrían tomarlo como hábito, y después es más fácil llevarlo a Dios. Si desde la primera relación sexual uno puede usar preservativo, es más fácil que si uno lo tiene que incorporar a edad más avanzada o con más relaciones sexuales realizadas.